Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios, maravilloso se ve Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Poderoso es nuestro Dios Él viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Música Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Alabando, alabando al Señor Jesucristo El consejo de María Alabando, alabando al Señor Jesucristo El consejo de María Alabando, alabando al Señor Jesucristo Mi febrilla yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Número, alabando al señor Jesucristo El consejo de María El Consejo de María Hágan lo que él les pura Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia para ti, María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Muy bien Muy bien Muy bien El Espíritu Santo Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que me hubieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo 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 Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Yo a tu lado he dado Y yo a tu lado heavirus, pues nadie te ama Y a mi y and wz炎 Y a mi y a mi降 Y a mi y a mi y a mi y a mi Y a tu lado he poopado Meiлушай la cuqueta Y si a mi y a mi lladaki Y a mi y a mi y a mi y a mi Y me encanta Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va al Señor Conmigo va, conmigo va, canción María Conmigo va, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es el Rey, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas de nuestro Señor De alcanzar las promesas de nuestro Señor De alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta encuña Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Ella es mi compañía ¡Mario! Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube El centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti Virgen María Y esto es para ti Virgen María Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti Virgen María Y esto es para ti Virgen María Y esto es para ti Virgen María Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi Salvador, sáname Señor Limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo lo vivo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Limpia esta llaga, ten piedad de mí Música 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 No hay palabras que puedan expresar Música Música Toda mi gratitud Música 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 oscura tiene luz, yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú, andando de tu mano que fácil es la vida, andando de tu mano el mundo es ideal Señor Andando de tu mano que fácil es la vida, andando de tu mano el mundo es ideal Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti, no se porque la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano que fácil es la vida, andando de tu mano el mundo es ideal Señor En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado y como la tan humilde Por eso fue coronada, aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste María fue coronada, y aunque a algunos les moleste María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada María fue coronada Con los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Que envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada, coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas da por el sol en la luna esta parada Coronada su cabeza y es María la huilde esclava Coronada su cabeza y es María la huilde esclava Fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María María fue coronada por los ángeles del cielo Fue coronada mi madre, la madre de mi señor Fue coronada María, por los ángeles del cielo Fue coronada María, por los ángeles del cielo Fue coronada María, por los ángeles del cielo Nghĩ xuân ơi tiếng lầy kiêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tịnh ơi! Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạt Câu vĩ dòng dọc rộng lại thương Về hương sơn nắng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Đặt bản chân về lỗi mòn thùa phê Quê mẹ ơi! Quê mẹ ơi! Nguyên vẹn những câu hò Cho con qua những tháng ngày sóng gió Những buồn vui nơi đất là quê người Nghi xuân ưu tiếng lệnh kêu thổn thức Mặt em buồn duyên phận chuyện nhân gian Hồng lĩnh đó có phải cánh tay cha Chờ trẻ cho bao số phận mạnh quê nghèo Hà tình ơi! Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạt Câu vĩ dòng dòng rồi lại thương Về hương sơn nặng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Hà tình ơi! Từ bao đời ấn tình sâu nặng Đêm trăng lên xuôi dòng lạt Câu vĩ dòng dòng rồi lại thương Về hương sơn nặng trưa nhọa mắt mẹ Về kỳ ánh cát trắng bọc chân cha Hà tình ơi! Hà tình ơi! Quê mẹ ơi! Nghe câu hò vĩ dòng Mà sốn sáng níu bước Mạnh hồn quê Hà tình ơi! ¡Oh, oh, oh! Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti, y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Si tuvieras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Música Vamos todos a gozar Vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta Porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo Dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando Al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando Al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Música Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo Dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando Al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando Al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando Al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando Al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando Al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando Al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Al gran roque de la espía El consejo de María Al gran roque de la espía El consejo de María Al gran roque de la espía El consejo de María Mi tenia yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de la espía El consejo de María Con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo A María le gusta tanto a la paraíso bailando Música Cumbia, para ti María Música Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Música Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que tuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has querido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaban El fuego alaban 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 El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaban 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 Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va, conmigo va Cante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Música Música A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es Jesús, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Música Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esa orgullo Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María Y es escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, traer la paz Y esto es para ti, Vike María Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Oh Señor Jesús postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús llevo esta enfermedad ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, sé que tú lo puedes, yo confío en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música 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 No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, me diste tu amor Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús Música Música A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti sea el honor, a ti sea el honor A ti sea el honor, a ti sea el honor Oh Señor, 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 a ti sea el honor No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria, a ti sea el honor Música A ti sea el honor , oh Señor, a ti sea el honor A ti sea el honor, a ti sea la gloria Música A ti sea el honor, a ti sea el honor Oh Señor, mi santo amor Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti Y no sé por qué, no sé por qué Y no sé por qué la gente llora Y no sé por qué la gente llora Y no sé por qué la gente llora Yo solo en esta vida, tengo miedo Y no sé por qué la gente llora Y no sé por qué la gente llora Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor En el cielo está mi madre Que al padre fue consagrado Y con pura tan humildad Por eso fue coronada Aunque a algunos la destrecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce Del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol En la luna está parada Coronada en su cabeza Y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza Y es María la humilde esclava Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis se encuentra una mujer por los ángeles rodeada envuelta hasta por el sol, en la luna está parada coronada su cabeza, ella es María la humilde esclava coronada su cabeza, ella es María la humilde esclava fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada fue coronada mi madre, María fue coronada la madre de mi Señor, María fue coronada fue coronada María, María coronada por los ángeles del cielo, María coronada fue coronada mi madre, María su Potter y de mi Señor, María fue coronada la madre, María Sagen y de mi Señor, María